Hola, soy Victoria Turbiñez, lectora senior de la Universidad de Alicante, España. Conocionando a mi colega María José González de la misma universidad, hemos aprobado el manuscrito titulado «Youtubers y estrategias de gestión comunitaria a la revista latina de comunicación social». El objetivo del estudio es identificar los indicadores que promueven la creación, mantenimiento y crecimiento de una comunidad de usuarios en los canales de YouTube. Los creadores de vídeo, con más de 1.000 suscriptores, 10.000 visitas y un mínimo de 4.000 horas de visión, participan en el programa para los partners de YouTube, con el objetivo de monetizar su canal por introducir advertencia según la condición de YouTube en el año 2018. Es entonces cuando el youtuber se vuelve un experto sobre las marcas específicas y manifieste su rol en testar, usando opiniones, comparar, descubrir aspectos curiosos y recomendar los juegos de vídeo, productos y experiencias. En la sensación, el youtuber es un prescripiente de servicios de productos, de servicios o ideas, autorizados por su experiencia en el tema, generando experiencias en su audiencia más frecuente, caracterizados por el humor, la capacidad de entretenimiento y la presencia de marcas, que se encuentran a los espacios que sienten con la credibilidad de comunicarse en una manera más eficaz y enfatizada. Los youtubers son exitosos en crear una comunidad auténtica alrededor del canal. Una comunidad de prácticas es definida como un grupo de personas que compartan preocupaciones, problemas o pasión sobre el mismo tema. Así que también estarán dentro de sus conocimientos y con expertos a través de una interacción continua en la opinión de Wenger, McDermott y Schneider en el año 2002. La compartida de interés, contenidos, reglación virtuales, sobre comportamiento y conversación social es la razón de ser de una comunidad virtual. La comunidad existe gracias a lo que comparta y decide cómo y cuándo es compartido. Es un ecosistema donde cada elemento da feedback uno al otro y sus relaciones son basadas en lo que está compartido opinión, apreciaciones emocionales, propuestas, nuevos contenidos y ideas en el contexto de un ambiente que permite la gran cantidad de entretenimiento basada en humor. A ver sobre la relevancia, no solo de la producción, sino también de la gestión de contenido, YouTube ampliamente promueve las actividades de youtubers a través de su iniciativa de la Academia de Creatores. En este espacio, con orientaciones muy inspiradas, he proporcionado a futuros youtubers basados en el feedback y la identificación de las prácticas recomendadas en cada categoría. El ejemplo es composado de 1.000 vídeos, 10 vídeos para cada uno de los 10 canales, con más suscriptores del ranking de 2.850, con más suscriptores en España, presentados por Social Blade, en septiembre de 2018. Los criterios de selección de los canales incluyen los canales de youtubers en España con más suscriptores y presencia de monetización. El trabajo de trabajo se ejecuta desde el 14 de septiembre de 2018 a el 22 de febrero de 2019. Algunos youtubers con un alto número de seguidores, como AuronPlay, entre otros, no podrían ser incluidos porque no publicaron 10 vídeos o no lograron un alto número de views durante el trabajo del estudio. Las siguientes preguntas de investigación se forman. La primera es ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan a los youtubers y qué elementos de los canales manifestan? Y la segunda es ¿Cuáles elementos caracterizados de una comunidad de usuarios pueden ser encontrados en los canales youtubers? Finalmente, la tercera es ¿Cuáles estrategias relacionadas con la creación y mantenimiento de las comunidades sociales pueden ser identificadas en los canales más vistos? Consideramos que la estrategia de gestión de la comunidad implementada por un youtuber es configurada por dos dimensiones. Los indicadores que empujan y empujan la participación y los tipos de interacción de youtubers. El objetivo es identificar, describir y comparar los estilos de gestión de la comunidad en los canales youtubers. El estudio permite identificar cuatro estrategias de gestión de la comunidad y la organización de los youtubers. La fidelización del público, la amplia la comunidad, la generación de expectaciones sobre los contenidos futuros y el manejo particular del tabla de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Los indicadores y las prácticas valiosas son reveladas para comprender el fenómeno de las comunidades youtubers. Un fenómeno enorme con solo 15 años de crecimiento y crecimiento de desigualdad. Espero que disfrutéis de leer este manuscrito. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención.